Muy buenos días, muy buenos días a todos de parte de la Asociación Colombiana de Neonatología Regional Suroccidente. Hoy nos volvemos a reunir en esta actividad académica donde vamos a tener la participación de una de nuestras nuevas especialistas en el área de la cardiología pediátrica y va a ser una reunión muy interesante. Vamos a darle inicio a nuestra actividad en el día de hoy. Es muy importante presentarles a la doctora Lina Montaña. Ella nos hablará sobre la fisiopatología cardiovascular en el prematuro, volviendo a lo básico. La doctora Lina Montaña es pediatra y neonatóloga de la Pontificia Universidad Javeriana. Es fellow de cardiología pediátrica del ICESI. Y no sé, Lina, si podés hacer una presentación inicial antes de comenzar tu charla. Muchas gracias, doctor. Sí, soy una aclaración, perdón. Soy Lina Paola Montaña y espero pues que esta charla sea de su agrado. Es un tema muy importante para todos los neonatólogos que desde lo básico encontremos las razones para dar, pero bueno, pues creo que podemos empezar mejor con la charla y ahí contaré todo. Bueno, buenos días a todos. Hoy vamos a hablar de fisiopatología cardiovascular en el prematuro. Este me parece que es un tema fundamental porque explica presentaciones clínicas, manejo y pronóstico de estos pacientes y además estas condiciones fisiológicas cardiovasculares de este recién nacido prematuro van a contribuir a la fragilidad con la que estamos acostumbrados a conocer estos pacientes. Para esto dividí mi charla en tres grandes grupos. El primero es cómo los prematuros afrontan esta circulación transicional, cómo nosotros podemos ayudar a que esto se realice con menos dificultades para nuestro paciente. En la segunda parte de la charla hablaré de las características del miocárdico, del miocardio, perdón, y cómo podemos monitorizar de manera adecuada interpretar lo que estamos viendo de variables cardiovasculares en el prematuro. Y finalmente voy a cerrar la charla con problemas cardiovasculares que suelen ser únicos de esta etapa y cómo el prematuro tiene herramientas o las deja de tener para afrontarlas. Vamos a empezar con la circulación transicional. La primera pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué tan importante es esta transición posnatal? ¿Por qué es un reto para este prematuro? Entonces voy a tratar de desglosar para todos ustedes esta transición y listar cómo ocurren estos cambios. El primer cambio que debemos meter en nuestras cabezas es que ellos tienen un cambio dramático al nacimiento porque el flujo pulmonar que no estaba va a aumentar hasta casi 20 veces. Entonces imaginémonos una vía que está vacía, tipo una de la mañana en Bogotá, y de repente empieza a tener un flujo de carros que es incontenible, casi 20 veces de lo que tenía. Digamos que eso es comparable con que se va a hacer un trancón, ineludiblemente, digamos que era un carril que está vacío y ahora va a tener 20 carritos y esto va a traer algunos cambios. ¿Cuáles son esos cambios que van a traer para el neonato o para el prematuro? Pues que va a tener una exposición a una concentración alveolar más alta de oxígeno porque eso es lo que van a hacer los carritos. Estos carritos van a transportar oxígeno a un sitio que está depletado de ese oxígeno y esto va a ayudar a que la distanciabilidad de ese pulmón mejore. Además van a cambiar y van a empezar a crearse digamos como esas rutas y el cierre de unas rutas que teníamos en la etapa fetal y que ya no vamos a necesitar, que son los canales antenatales. ¿Y a qué me refiero con esos canales antenatales? Son el foramen oval y el ductus. Entonces digamos que hablando de los carritos, lo que iba a ocurrir en este corazón es que a la aurícula izquierda, que es donde llega el retorno pulmonar, van a llegar esos carritos. Entonces dijimos que antes llegaban uno o dos carritos a la aurícula izquierda, pero ahora van a retornar 20, 40, 60 carritos. En un mismo espacio donde ya estaban recibiendo solo dos carritos y pasamos a esto, pues lo que va a pasar es que se va a aumentar la presión de ese compartimiento. ¿Y cuál es ese compartimiento? La aurícula izquierda. En la aurícula izquierda una de sus paredes va a tener el defecto que llamamos el foramen oval permeable. Esta es una válvula, como vemos en la diapositiva, que al aumentar la presión en la aurícula izquierda se va a ver presionada contra la fosa y va a cerrar ese shunt que estaba ocurriendo de derecha a izquierda. Entonces ese es el primer túnel que vamos a cerrar. Hay un segundo túnel que va a existir en esa circulación que era fetal y ahora es en la transicional, que es el ductus. Recordemos que los carritos les gusta ir de bajada y donde vayan en neutro. ¿Y a qué me refiero con que vayan de bajada y en neutro? Es que a la sangre le gusta ir de una presión, de gran presión, a donde haya menos, que estén de bajada. Y eso va a ocurrir, recién nacen, las presiones ventriculares derechas son muy altas, el pulmón está cerrado y apenas está abriendo y va a ir de la derecha al sistema. Pero todo esto con la circulación transicional debe cambiar, va a mejorar la distensibilidad del pulmón, esta resistencia pulmonar definitivamente debería caer y la sistémica empieza a aumentar. Entonces esa inclinación y esa rampa donde iban los carritos de derecha a izquierda va a empezarse a volver de izquierda a derecha. Va a empezarse a volver así e incluso cuando se está empezando a igualar pues van a dejar pasar carritos y al dejar de pasar carritos debería cerrarse ese túnel. ¿Pero qué ocurre en el prematuro? El prematuro tiene dos desventajas muy grandes para poder llegar a esa transición. Uno de ellos es que ese puente, que es el ductus, va a tener menos respuesta al oxígeno y va a tener menos respuesta a ese cierre ductal. O sea, ese puente va a ser más difícil de cerrar. La segunda es que probablemente nuestros prematuros necesiten surfactante. ¿Qué va a hacer el surfactante? Es ayudar en ese compliance o en la distensibilidad pulmonar y va a cambiar más rápido lo que requerimos esas diferencias entre los circuitos. O sea, que va a propender que haya una pendiente hacia abajo del pulmón y que los carritos prefieran seguir pasando por ese túnel antes de cerrarse. El problema de los prematuros es que no sólo las presiones están cambiando, no sólo están esos túneles, es que el motor esencial de los carritos, que aquí al motor me refiero al corazón, va a tener algunos cambios. Uno de los cambios descritos en la literatura del corazón del prematuro es que el RSIU tiene unos cambios específicos histológicos. ¿Por qué el RSIU lo traigo a colaciones? Porque, como sabemos, el RSIU puede ser bastante prevalente en los prematuros. Y los cambios descritos en ellos son cuatro que le he visto aquí. La primera es una hipertrofia cardíaca que no esperamos ver en otros neonatos. Esta hipertrofia cardíaca les va a tener más rigidez muscular y que no sean tan complacientes. Dos, al no ser tan complacientes, el rendimiento diastólico y esa relajación va a ser anormal. Asimismo, el llenado se va a ver alterado, sobre todo el llenado ventricular izquierdo, y en consecuencia la relajación vascular se va a alterar. Esto puede llevar a dos cosas en el neonato. Uno es que el neonato definitivamente no lo tolere y lo lleve a una hipotensión, o que por el contrario lleve a una reactividad exagerada vascular y le dé hipertensión al neonato. Cualquiera de las dos vías van a ser deleterias para ese neonato y van a empeorar los resultados cardiovasculares de este. Hay otros factores que también ellos pueden estar expuestos, como es el pobre control glicémico de la mamá. ¿Y por qué esto va a ser un reto? Es porque este pobre control va a llevar a que ellos puedan tener una cardamiopatía hipertrófica o malformaciones. Y lo otro es que este RCIU o la prematurez haya sido llevado por alteraciones placentarias que alteren la vasoreactividad circundante en el neonato. Entonces digamos que aparte que vamos a tener los trancones que les expliqué, los desvíos que no queríamos usar, vamos a tener malos carros y con como muchas cargas de impuestos para poderse movilizar. De hecho, estos no son los únicos retos que va a tener el corazón. El corazón va a tener más retos que un neonato normal porque repentinamente va a pasar de un ambiente que era un ambiente fetal que le estaba entregando todo a tener unos gastos metabólicos más altos de lo usual. ¿Y cuáles son esos gastos metabólicos a los que me refiero? Es que ellos tienen que tener un gasto en temperatura, tienen que tratar de calentarse porque van a perder más fácilmente, tienen que gastar en este trabajo respiratorio que les está dando un pulmón que es inmaduro y pues dependiendo de la etapa gestacional van a tener más trabajo respiratorio porque no van a tener esas herramientas. Todo esto va a estar más forzado porque el ventrículo derecho que tenía mucha fuerza está cargado con presión, y tiene un trancón muy grande y ahora que tiene las vías de desfogue tiene que hacer un cambio y entregarle esas fuerzas al ventrículo izquierdo y debe adaptarse rápidamente. Por eso esa es la transición de dominancia ventricular derecha a la izquierda que de hecho ocurre en horas y el neonato debe adaptarse a eso. Debe adaptarse a que todos esos carritos llegaran a la aurícula izquierda, o sea, estamos llenando con más precarga la aurícula izquierda, pero esos carritos también ahora se están distribuyendo al sistema, vamos a tener más poscarga izquierda. Son tantos los cambios que el gasto cardíaco izquierdo en realidad se aumenta hasta tres veces más de lo presupuestado pues de lo que estaba en la etapa petal. Entonces, ¿cómo podemos hacer unos mejores cambios para ellos? Entonces digamos que hay tres variables que van a afectar este rendimiento cardíaco durante la transición. La primera y la es que es muy conocida por todos nosotros es la temperatura. Digamos que debemos evitar que ellos gasten más calorías y más de este rendimiento cardíaco al perder todo esto. Entonces debemos evitar los robos de calor que aumenten la evaporación porque el aire esté frío, conductivo porque la cama, la sábana esté fría y claramente la convectiva por el cuarto. Y estas dos como variables que podemos hacer es, uno, siempre reanimar a nuestros neonatos bajo una lámpara de calor radiante y dos, tratar en los neonatos que sean muy pequeños y los prematuros extremos el uso del gorro por la gran superficie que tiene la cabeza y por donde pueden perder bastante temperatura. La segunda es la transfusión placentaria en la cual digamos que en los últimos años se ha comprobado que esto tiene un rol muy importante, que el pinzamiento tardido se ha relacionado con menor hemorragia intraventricular, menores transfusiones y lo que se traduce en que si tengo menos transfusiones es porque no tengo anemia. Esto los va a llevar a menor hipotensión y menor causalidad hacia una muerte. Y ya digamos que tocando este tema específicamente de la anemia, pues aquí ingresa un viejo amigo, que es la ecuación que nos planteó Poisset, que es el caudal del volumen. Entonces recordemos los puentes que yo les estaba diciendo. Queremos que esos puentes se cierren en el foramen oval y que se cierre el ductus, pero el caudal de flujo, o sea la cantidad de flujo que van a tener estos puentes, van a depender de cuatro variables. Si vemos, es inversamente proporcional a la viscosidad. ¿Y cómo podemos influir nosotros como neonatólogos en esa viscosidad? Pues en controlar la anemia, porque a mayor viscosidad vamos a tener menor flujo. ¿Y cómo logramos mayor viscosidad? Pues evitando esa anemia. Por eso el control de la anemia es muy importante y la mejor manera es evitar la transfusión por medio de una transfusión placentaria adecuada. Finalmente, hablando de la ventilación, que es el último objetivo de ustedes como reanimadores, y en lo que queremos hacer es aumentar esa capacidad residual funcional y no dejarla proteger. Siempre debemos evitar las maniobras invasivas. Digamos que nuestro objetivo no nos debe llevar a invadirlo, sino debemos mejorar ese flujo y la oxigenación por medio de un apoyo con presión positiva continua, si el neonato así lo permite. Sin dejar olvidar que debemos usar FIO2 del 21 al 30%, para eso tendremos en nuestras salas de reanimación un blender que nos aseguren ese FIO2, y que lo que más nos va a ayudar es la presión positiva. Hay otro factor que debemos tener en cuenta que va a ayudar y hacer un gasto calórico más en el neonato, y es que la musculatura no es suficiente para compensar el detrimento de la dificultad respiratoria, por lo que debemos estar pendientes de cómo más ayudarlos y digamos que la presión positiva es una gran solución para esto. Asimismo, debemos estar pendientes de que necesita su olfactante y su reposición temprana, según los signos clínicos y por las días que todos conocemos. Ya digamos que acabando con todo lo de los trancones, vamos a hacer un acercamiento ya hacia el motor que les estaba diciendo, que es cómo se impulsan estos carritos, y al motor, voy a llamar en este momento, es el miocardio. Es cómo vamos a mejorar y cómo estos se van a diferenciar de un neonato recién nacido. Entonces, para que nos demos una idea, existen diferencias objetivas que ponen en desventaja al neonato. El miocito y el sarcómero son bastante inmaduros y esto se puede ver bajo la histología cuando se compara el miocardio fetal, que tiene un tejido que no es contractil en un 70%, mientras que para un adulto uno espera que sea un 40%. Además, los miocitos del ventrículo izquierdo van a estar alineados circunferencialmente en la pared media, pero en la pared del subepicardio y la subendocardio van a estar longitudinalmente. Esto va a tener como resultado que el miocardio sea mucho menos complaciente y que no ejerza el ejercicio que debe hacer adecuadamente. Asimismo, como les estaba nombrando, el sarcómero va a ser inmaduro. De hecho, el aparato contractil va a estar desorganizado, las miofibrillas son muy irregulares, van a ser escasas en el interior de la célula y esta desorganización va a hacer que el impulso que le va a dar ese miocardio, ese motor, no sea igual de eficiente. Esto además se ve empeorado por otras exposiciones que van a ser necesarias en el prematuro. Una de ellas es uno de nuestros grandes avances que va a ser el corticoide. Cuando se han estudiado los neonatos que han recibido corticoide a través de la madre, incluso con una sola dosis, se han visto que hay cambios específicos en el miocardio, entre los cuales podemos ver que hay un aumento de su grosor, que su tensión arterial al nacimiento es más alta comparado con controles que no han recibido corticoide. Y la consecuencia de todos estos es que van a pasar de una transición que es más temprana de hiperplasia a una de hipertrofia. Como les dije, va a ser más grueso ese miocito. Lo que no sabemos es que ese cambio de menos miocitos y mayor hipertrofia, ¿qué le va a dar al prematuro? Solo sabemos que ese cambio sí se está dando. Además, estos miocitos aún no tenían que nacer, aún no tenían que tomar el comando y tienen unas características que les siguen dando desventaja. Dentro de ellos es que no tienen tubulos transversos, que recordemos que es muy importante para el transporte del calcio. Son más pequeños en tamaño, tienen mayor tasa de superficie respecto al volumen que necesitan, por lo que esto va a hacer que ellos sean más dependientes de flujo de calcio transversos para contraerse y para relajarse. De hecho, son dependientes del intercambiador de sodio y calcio para obtener ese calcio y poderse contraer de la mejor manera que lo logren. ¿Y qué es importante de todo esto y por qué la fisiología básica influye sobre nuestros tratamientos? Es porque en el corazón maduro, el control graduado del calcio se va a relacionar con la actividad tipo L. Esto va a permitir una liberación desde el retículo sarcoplásmico de este calcio y va a permitir una contracción controlada de este miocardio. Pero en los prematuros, que como les dijimos es inmaduro, el control se va a relacionar con estos canales de sodio y calcio. Entonces, aquí empiezan los interrogantes y empiezan los nuevos experimentos sobre el tratamiento adecuado para ayudar a esos miocitos. Y una de esas soluciones es poder estimular mediante un estímulo beta de de enérgico estos canales y una de esas respuestas podría ser el isoproteinol. Digamos que no lo estamos usando, son solo experimentos animales, pero tiene todo el sentido fisiológico que probablemente ellos no respondan bien a otros vasoactivos porque no sea el modo adecuado de ayudarlos. Finalmente, hay tres premisas finales que afectan el plan como de organización de todo esto y la idea es entenderlas para evitar que hagamos cosas deleterias para el neonato. Una de ellas es que la contractibilidad definitivamente falla con taquicardia extrema. El gasto cardíaco del neonato, que es en general dependiente de la frecuencia cardíaca, si esta frecuencia cardíaca sobrepasa un umbral, no va a permitir un adecuado llenado diastólico y así mismo no va a permitir que las coronarias se llenen de manera adecuada y va a afectar más ese miocardio que ya a pesar de inmaduro y desorganizado, pues ahora le va a llegar una baja percusión. Entonces, digamos que tenemos que tener mucho cuidado con esa taquicardia extrema. También ese miocardio, como es inmaduro, no va a resistir unos cambios en la poscarga, por lo que tenemos que tener mucho cuidado con esos vasopresores que afecten al miocardio y que el miocardio no alcance a pelear contra ellos y se empeore. Y finalmente, pues viendo como el miocito está alterado en el momento del nacimiento del prematuro, pues pareciera que la ley del Frank Starling no es tan alplicable. Entonces, digamos que acá les puse estos ojitos porque son cambios que son muy importantes para nuestra especialidad y del por qué los neonatólogos no pueden aplicar todo tan fácil y debemos volver a leer esa fisiología y volver a lo básico para entender y tratar a los neonatos de la mejor manera. Ya una vez resumidas estas variables, pues podemos pasar a la valoración y la monitoría de estas variables y de aquí uno de los temas interesantes, pues como de esta charla, es la medición de la tensión arterial. Digamos que esto pareciera que fuera un signo vital más, pero en las últimas décadas esta se ha vuelto una determinación de estabilidad hemodinámica de los prematuros, a pesar de que la misma tiene como unos defectos y es que tiene incertidumbre alrededor de ella. Hay muchos mitos y cosas que se han asumido como verdaderas y han creado dogmas que no tienen validación científica. Uno de los principales es la determinación del bajo gasto cardíaco. Entonces el bajo gasto cardíaco debería determinarse por un conjunto de síntomas que les he visto aquí, que es taquicardia, el llenado capilar prolongado, la hipotermia oliguria, la tensión arterial alterada, la acidosis, el aumento del lactato. Pero en los últimos años la tensión arterial por sí sola se ha visto como un surrogado del gasto cardíaco. ¿Y por qué se asumió todo esto? Esto se asumió porque se vio que había una proporcionalidad entre la hipotensión y el bajo gasto cardíaco. De hecho todo esto pues como que se acentuó cuando en 1992 la Asociación Británica de Pediatría llamó la atención sobre su uso con una regla que pues para ellos les pareció una generalización más fácil que era que la tensión arterial media mínima que debía tener un neonato era equivalente a las semanas de edad gestacional de las que había nacido. Digamos que esto fue una sugerencia y algo que parecía relacionarse pero ahora esta aseveración hace muchos años porque se volvió un dogma a pesar de que hay bastantes estudios sobre los niveles normativos para el percentil 5 digamos que uno podría aseverar que no todas las unidades los utilizamos sino que es más fácil aprenderse la regla. Entonces este es como el primer llamado como que deberíamos cambiar nuestra práctica y pasarnos a esos percentiles 5 y tenerlos en tablas más que asumir este dogma. Digamos que esta afirmación que ellos crearon tiene muchos problemas. La principal es que la tensión arterial es solo uno de los signos que ya les conté bajo gasto cardíaco. Que el índice por edad gestacional no está validado. Digamos que no hay ningún estudio que diga uy definitivamente si este neonato tiene 34 semanas y su tensión arterial media está en 33 y tomamos unos gases vemos que el lactato está aumentando vemos que el hígado se está afectando vemos que el riñón se está afectando entonces no hay esos índices de perfusión que validen y aseguren que esa tensión arterial media de verdad sí es un bajo gasto cardíaco y además la tensión media tiene otro problema es que cambios sistólicos o diastólicos aislados no se van a identificar correctamente con la tensión arterial media. Entonces digamos que traje este esquema es para que puedan ver la complejidad que hay de fondo cuando hay contribuciones fisiológicas que pueden llevar a variaciones en esta presión arterial media baja. Digamos que esto en realidad nos demuestra que es poco probable que una sola medición como la tensión arterial media nos refleje todo el sistema cardiovascular y sí también nos puede ayudar digamos como a desviar en concentrarnos en encontrar la etiología. Digamos que este es un cuadro que me parece muy importante en la charla porque distribuye en tres grandes grupos al pues como que ilustra al neonatólogo de cuáles pueden ser las etiologías de ese bajo gasto cardíaco. Las pone y las divide en tres de esas seis las divide en tres que es que haya una alteración en la precarga que haya una alteración en la contractibilidad o que la postcarga es la que se ve afectada. Y ya miren que si uno logra identificar cuál de estos grupos está puede identificar otras estrategias de tratamiento y no como una receta de cocina como que para la presión baja vamos a ponerle siempre dopamina sino es tratar de hacer ese trabajo intelectual para descubrir qué le está pasando al neonato y qué es lo que más le conviene a él. Entonces digamos que este cuadro es muy bueno para eso. Existe otro punto importante que es acerca de este dogma que son los estudios que no han podido demostrar como vemos acá como el gasto cardíaco no se relaciona muy bien con la tensión arterial media. Digamos que uno esperaría que tuvieran una relación lineal que a medida que la tensión arterial media baja el gasto cardíaco baja. Pero cuando han hecho experimentos digamos que este es un experimento pequeño con solo 46 neonatos vieron que la dispersión era muy grande probablemente la muestra es muy pequeña de neonatos pero definitivamente cuando han tratado de reproducir esto es muy difícil ver eso incluso pensando en su práctica traten de echar para atrás y ver, díganme si no han visto aquellos neonatos que uno los ve choqueados pero mantienen su tensión arterial o al revés neonatos que ustedes los ven con un gasto urinario perfecto con una perfusión muy buena con un lactato normal pero bueno una hipotensión numérica que nos llama la atención. Entonces digamos que aquí este experimento refleja esa como angustia que puede presentar el clínico por esa discordancia entre la tensión arterial y lo que está presentando el paciente. Digamos que este dogma no es como que se lo hayan inventado y que pues la sociedad británica haya dicho de la nada sino que en realidad hay bases contundentes con bastante fuerza digamos epidemiológica el problema es que cuando tratan de reproducirlas no se dan. Una de ellas es que como conocemos hay una curva de regulación cerebral dentro de la cual digamos esta puede presentar un quiebre y ya no regularse adecuadamente después de una tensión arterial media. El problema es tratar de suponer cuál es esa tensión arterial media donde se pierde esa regulación cerebral y les da más exposición a los neonatos de tener hemorragia intraventricular o leuco o encefala o malasia. Entonces digamos que hay unos estudios que es el que traigo aquí a la izquierda en el cual se compararon el NIRS que es la espectroscopía cercana al infrarrojo que ahora muchas de las unidades pues contamos con ellas para ver cómo los desencadenantes y pareciera relacionarse que debajo de 30 milímetros de mercurio ya cae esa relación y por eso está ahí interrogada en el estudio pero cuando estudios han tratado de volver a reproducir esas cosas a gran escala esta misma no se reproduce. Entonces digamos que esta es el primer como la primera piedra en que ellos dicen como oigan parece que si hay una desregulación cerebral que no puede bajar tanto la tensión y tenemos que tener cuidado. Y el segundo es que habían relacionado en un gran cuerpo de evidencia las lesiones neurológicas con la hipotensión pero cuando ya empiezan a corregir por RCIU por daños pulmonares por cardiopatías congénitas cuando corrigen todo eso de nuevo y vuelvan a correr los estudios se dan cuenta que más que ser causa y efecto o sea hipotensión y por eso causó el daño neurológico se dan cuenta que esto es un epifenómeno que están ocurriendo al tiempo pero no que uno sea la causa del otro. Entonces digamos que definitivamente las bases del dogma tenían algún sentido pero cuando uno lo ve de una manera objetiva tiene que tener con pinzas cómo interpretar la tensión arterial. Entonces ¿qué otros medios tenemos como para medir el gasto cardíaco? Digamos que hay formas de tomarlos al lado del paciente ahí en la cama del paciente y de hecho hay datos normativos para el neonato. El gasto cardíaco del ventrículo izquierdo y del ventrículo derecho puede estar más o menos entre 170 a 320 mililitros kilominuto y más en el contexto temprano que tengan un shunt ductal. Este gasto cardíaco sobre todo el del ventrículo izquierdo es muy importante medirlo porque pues definitivamente va a reflejar el flujo que le va a llegar al sistema nervioso central y por eso han tratado como de sacar mediciones al lado de la cama del paciente que nos ayuden a los clínicos a ver cómo está ese gasto cardíaco. Una de ellas es la medición del flujo de la vena cava superior que se ha propuesto como el sistema de medición de flujo adecuado. Entonces digamos que ellos se dieron cuenta que este flujo es válido para medir el gasto cardíaco es porque ambos flujos van a ser una curva que es muy característica y es que en las primeras 24 horas con un nadir a las 8 o 12 horas esta curva empieza a bajar y esta curva se está relacionando con la elevación de la resistencia vascular sistémica. Digamos que la vena cava superior hace esa misma curva y por eso pues lo empezaron como a validar de hecho les traigo este estudio que evidenció que los que tenían un cambio en ese flujo de la vena cava superior eran los que tenían más riesgo de hacer una hemorragia endocerebral. Entonces digamos que el flujo en la vena cava superior es un buen la medición de este flujo es una buena medida para el clínico para evaluar cómo está el gasto cardíaco. Entonces digamos para concluir esta parte que les traía es que uno tanto la tensión arterial como el flujo sistémico son determinantes importantes de la perfusión pero nunca deben monitorizarse por aparte. De hecho sus decisiones deben tener más herramientas para empezar el vaso activo o maniobras de corrección como vea la perfusión sistémica vea si usted necesita un ecocardiograma para tomar esas determinaciones vea cómo está el NIR cerebral cómo está el NIR somático cómo ha cambiado la línea de base de la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria y cómo está su gasto urinario no se quede con sólo una sino haga un mapa de un neonato completo no sólo la tensión arterial digamos que para finalizar para finalizar la charla aunque esta parte es un poquito más larguita quería traer cuáles son esos problemas cardiovasculares que se presentan en esta etapa y les dan la fragilidad que mencioné al principio vamos a empezar por el ductus que creo que es algo de manejo de todos los neonatólogos y pues de todos los pediatras que nos ayudan en nuestras unidades y es que el ductus tiene problemas muy graves en el neonato porque digamos que este puente como lo dije al principio lo que va a hacer es que los carros vayan y se acumulen a uno de los dos lados y no estén bien balanceados entonces los carros van a empezar a acumular mucho en el pulmón van a hacer un trancón en el pulmón o sea lo van a encharcar y al ir al pulmón van a dejar de ir al sistema o sea que el sistema va a dejar de recibir ese oxígeno que ellos transportan y van a dejar algunos órganos en hipoperfusiones es como el problema central del ductus es que hace un fisvalence muy grande entonces en esto tenemos que ver es por qué la fisiología del cierre es importante y va a afectar todo esto lo primero es que el cierre se va a dar en dos etapas muy grandes uno es la funcional que va a depender de esta acción humoral y bioquímica de la capa muscular que necesitamos una hipoxia profunda que se dé en la capa profunda de la media y esto va a ser un estímulo sentinela para el cierre irreversible y ya finalmente empezar el cierre anatómico digamos que este cierre anatómico va a depender de unos cojines que deben crecer desde el segundo trimestre que estos son como ladrillitos que nos van a ayudar a juntar esa pared y que van a determinar además el grosor de la zona vascular y van a determinar el grado de hipoxia y ese estímulo que les digo que es muy importante para que se cierre el ductus aquí vamos a necesitar que este músculo tenga una constricción circunferencial y longitudinal para que se compacte entre ellos aumente el grosor y limite la sufrencia de oxígeno esta hipoxia va a inducir que el factor de crecimiento endotelial esté ahí y haya una muerte celular en el ductus para que se cierre pero que pasa en los prematuros digamos que los prematuros y sobre todo los prematuros extremos o los menores de 1200 gramos van a tener ciertas diferencias que van a hacer que ese cierre ductal sea mucho más difícil ellos no tienen venas transmurales en la capa media sino al contrario estas se van a nutrir por difusión transluminal o las venas admiticias tienen menos tono intrínseco para tratar de que se comprima ese ductus y no tienen los pliegues o sea no tienen esos pliegues que les digo que son como los ladrillitos que van a disminuir el aspecto circunferencial de este ductus entonces miren que tienen muchas desventajas para tratar de cerrar un puente muy grande para ellos las otras desventajas es que además de esto como el ductus debería permanecer abierto en la etapa fetal pues ellos están hechos para responder menos a ese oxígeno y son mucho más sensibles a prostaglandinas y al oxigenito entonces para que haya una hipoxia que lleve a ese estímulo y esa noxa que va a cerrar el ductus necesita que deje de pasar flujo pero como les expliqué a los carritos les va a gustar pasar por ahí porque hay una bajada muy marcada en ellos entonces digamos que es una de las ayudas que es difícil ese ductus va a ser muy difícil de cerrar por todas las razones y porque el flujo va a seguir circulando por ahí incluso se ha descrito que cuando hay un estudio histológico del ductus el ductus aunque logre contraerse no va a lograr una remodelación completa ni adecuada el mismo para ese cierre además de digamos como de posibles soluciones pues estas se ven afectadas por un aumento de los niveles de óxido nítrico sin tetasa en estas venas morales que después de los 15 días además alteran la respuesta ciclooxigenosa y por qué la respuesta ciclooxigenosa aquí es importante pues porque los aines se vuelven menos efectivos en ellos y además ya basado en esto es que se han propuesto otros tratamientos para tratar de cerrar ese ductus dentro de ellos es que se han hecho experimentos en animales con inhibidores de óxido nítrico sin tetasa que pareciera que están funcionando por eso una vez más es importante conocer la fisiología para poder tratar de llevar un tratamiento correcto a los neonatos otro de los factores que están un poco fuera de nuestras manos y que pueden afectar la permanencia del ductus es la infección que lo que tratamos es de evitarla y tratarla tempranamente a quien está indicado y la segunda es la exposición materna a aines o sulfato de magnesio cuál es el efecto patofisiológico del ductus es que lo grave es la hipoperfusión sistémica porque en ellos van a tener más enterocolitis van a tener más falla renal y por el lado pulmonar pues van a tenernos en un círculo vicioso porque vamos a tener ventilación pulmonar más prolongada vamos a tener menos compliance en el pulmón o sea menos distensibilidad y además digamos que va a haber las proteínas a nivel alveolar se van a desviar y estas proteínas desviadas a ese nivel lo que van a hacer es que van a inhibir el surfactante o sea van a tener más déficit de surfactante entonces miren que van a ser como un círculo vicioso porque va a empeorar toda esa cronicidad y todos los problemas que ya tenemos en el pulmón del prematuro y por el otro lado van a afectar órganos muy sensibles como el intestino o el renal ya para la clínica para sospecharlo no todos tenemos digamos que un cardiólogo muy a la mano entonces tenemos que guiarnos por la clínica y creo que de esto surgió lo que conocemos como el puntaje ductal en la cual simplemente describe la clínica que presentó un neonato y le da un puntaje una de ellas es la frecuencia cardíaca aumentada el aumento de la inspección dinámica de ese precordio el tercero es cómo se escucha ese soplo si está haciendo un robo sistólico un robo diastólico o si está pasando solo en sístole por ese ductus si los pulsos son normales o si definitivamente son amplios aumentados como lo esperan en el ductus y finalmente se da una mano de la radiografía que es muy importante porque va a haber un aumento en el índice cardiotorácico de la camisa digamos que así como traigo esto es porque este puntaje describe exactamente la clínica del ductus respecto al electrocardiograma que también nos sirve para el diagnóstico antes de un ecocardiograma sobre cardiopatías este es bastante en específico en el ductus a veces podría mostrar signos de crecimiento de las cavidades izquierdas a veces pero hay una que les quería traer es que a veces pueden mostrar trastornos de la repolarización que pueden sugerir ya esquemas subendocárdica en el neonato que eso ya es como un signo de alarma y de cierre prioritario digamos que para eso traje esa diapositiva la radiografía de tórax es definitivamente y debe ser nuestra mano derecha porque nos va a mostrar muchas cosas en esta vamos a mostrar la cardiomegalia vamos a ver si ese índice cardiotorácico está muy aumentado pero también vamos a ver ese edema que está produciendo el ductus y sobrecardiograma entonces podemos hacer ese diagnóstico de esta manera y pues definitivamente el gol estándar va a ser el ecocardiograma en el cual pues el cardiólogo va a tratar de objetivizarnos lo que nosotros vemos en la clínica es cómo son las características de ese ductus cómo está esa sobrecirculación pulmonar y qué está hipoperfundiéndose pues hasta el alcance del ecocardiograma entonces es esa balanza que nosotros tenemos que tomar para decidir si se trata o no se trata es cuánto me está repercutiendo en la hipoperfusión y cuánto se está perfundiendo además el pulmón para que yo decida tratarlo pero eso es más de una decisión clínica que imagino lógica es la combinación de todos y pues en esto hay un debate muy grande cuándo tratarlo adecuadamente es algo de una decisión del neonatólogo y el cardiólogo de cuándo se debe tratar respecto al manejo en cuidado intensivo de un ductus que ya hemos determinado que es hemodinámicamente significativo pues debemos ayudarnos primero con la ventilación y cómo podemos hacer con la ventilación pues lo que podemos hacer es lo que llamamos un cerclaje ventilatorio que es aumentar la presión al final de la aspiración para tratar de minimizar las entelectasias y tratar de disminuir todo ese flujo extra que está llegando al corazón lo segundo es evitar la anemia entonces si recordamos lo que les dije antes es que según la ley de Poisset hay tres cosas que pues los cuatro variables que van a tener definitivamente el paso de ese shunt y una de ellas es evitar la anemia porque si la sangre está más líquida pues va a favorecer ese flujo por el shunt y finalmente digamos que sobre el soporte cardiotrópico debemos tener cuidado con cinco estatutos que eviten ese shunt entonces el primero es evitar el shunt de izquierda a derecha porque ya han cambiado las tensiones y por qué de izquierda a derecha si nosotros empezamos a subir mucho las resistencias sistémicas empezamos a hacer una gran diferencia entre la presión pulmonar y la presión del sistema cuando esto empiece a incrementarse por los vasopresores pues el shunt va a ser mucho más grande si hay una diferencia en el sistema de 100 y la presión pulmonar es de 20 pues hay un 80 que los carritos van a bajar y va a inundar mucho más el pulmón entonces tenemos que tener mucho cuidado con aumentar eso bajo una estimulación alfa adrenérgica lo segundo es que para eso deberíamos preferir digamos que si vamos a apoyar el corazón deberíamos preferir la dobutamina en la milrenona pero tenemos que tener cuidado con la milrenona porque así como ayuda a la circulación pulmonar también va a crear hipotensión sistémica y ¿qué pasa con esta hipotensión sistémica? pues que se puede ver compromiso de las coronarias y podemos tener como más complejos las alteraciones en el miocardio y finalmente dos de las recomendaciones que solemos hacer pues en realidad no tiene evidencia como contundente neonatos la primera es la restricción hídrica digamos que esta restricción hídrica puede ser deleteria para el prematuro porque la precarga puede verse alterada entonces cuando estamos restringiendo ellos ya se van a quedar ya no el corazón además de sobrecarga además de hipoperfusión pues ya no va a tener carga para alimentarse para alimentarse y tener un buen gasto cardíaco y finalmente el uso de diuréticos debe limitarse solo a aquellos que definitivamente creemos que tienen edema pulmonar porque si tienen muchas cosas dañinas para el neonato digamos que la evidencia en estas dos no es muy fuerte pero si entendemos que ya cuando es falla cardíaca y cuando es edema si deben ponerse y no lo deben dudar porque van a afectar mucho el neonato del tratamiento médico digamos que caso lo quería traer este gran metanálisis que se publicó JAMA en el 2019 en el cual trataron de comparar cuál medicamento era el más efectivo y con menos comorbilidades en ellos incluyeron 4802 niños digamos que acá solo traigo la conclusión para hacerlo un poco más rápido y es que se dieron cuenta que la dosis oral alta de ibuprofeno era la mejor para cerrar comparada con dosis intravenosas del ibuprofeno de la indometasina o con el placebo o no tratar de hecho no solo lo cerraron sino que además disminuyeron la probabilidad de cursar con enterocolitis o hemorragia intraventricular de aquí quise traerles como el apartado a que se refieren en altas dosis de ibuprofeno y es 15 a 20 miligramos kilo seguidas por 7.5 a 10 miligramos kilo administrado cada 12 a 24 horas para un total de 3 dosis entonces como eso es simplemente como una guía para que todos después leamos y analicemos según nuestra población recordar cuáles son las otras opciones es que una vez ustedes hayan determinado el cierre y el cierre farmacológico haya fallado o tengan alguna contraindicación para ese cierre farmacológico pues tengamos en cuenta que también tenemos un cierre endovascular que ya se puede en neonatos muy pequeños y muy bajo peso según la experiencia de cada uno de los centros que se pueden hacer con coils con aplacer o con más dispositivos endovasculares o también incluso pues la cirugía en la cual pues existen también varias técnicas incluso existe la toracoscopia para una intervención menos invasiva hablando específicamente de hipotensión y de colapso circulatorio pues digamos que su identificación puede ser más fácil según la hora de presentación que tenga el neonato y se pueden dividir en diferentes causas y para eso les traje esta tabla como para poder organizar en nuestra cabeza y tener un mejor una mejor compresión de la etiología estas etiologías pues las dividí en cuatro que es lo primero la hipoblema es que puede estar causando que tengan menos precarga nuestros pacientes la segunda es una disfunción miocárdica y son los eventos hipoxico-isquémicos o algo que haya aturdido a ese miocárdio la tercera es que la regulación vasomotora no esté ayudando al neonato y la cuarta es la supresión adrenal que es la última que deberíamos pensar cuando nos estamos quedando sin herramientas es como si necesitamos un corticoide para apoyar nuestro trabajo en la reanimación entonces cuando nosotros veamos una hipotensión sistémica como ya aprendimos de todas las charlas lo primero que debemos hacer es guiándonos a ver si hay otros signos de shock en nuestro neonato si definitivamente queremos que nuestro neonato no tiene una hipotensión sistémica que es solo numérica sino hace parte de un cuadro que es de bajo gasto debemos definir cuál de las hipotensiones me está afectando al neonato la primera es solo la sistólica la segunda es solo la diastólica o si definitivamente las dos están bien afectadas y aquí entran estas tablas que son como importantes para darles ideas y organizar su cabeza la primera es que haya una hipotensión sistémica causada porque el gasto cardíaco se está disminuyendo y esto lo pueden dar la sepsis como primera la hipertensión o el choque cardiogénico ya cuando veo una estoy sospechando que lo que está pasando es que la resistencia vascular es la que está disminuida entonces debemos pensar si hay una hipovilemia que pueda ser corregida por nosotros si hay un choque caliente o si definitivamente es un ductus que nos está haciendo un robo diastólico y está choqueando a nuestro paciente ya definitivamente si vemos que lo que hay es una progresión y se están afectando tanto la sistólica como la diastólica es porque alguno de los anteriores ha empeorado y debemos ayudarle a nuestro neonato de una manera como más integral finalmente sobre la hipertensión arterial y la prematuridad digamos que esto tiene una incidencia que no ha sido clasificada del todo de una manera muy adecuada porque de hecho tiene una prevalencia entre 0,2 y 3% de la mayoría de las unidades y se define como una tensión arterial sistólica mayor al percentil 97 para la edad y el género y esta puede presentarse con muchos síntomas cuando la encontramos es importante verificar si está esa hipertensión en las cuatro extremidades si hay alguna de las diferencias si tenemos dismorfismos que acompañan esa hipertensión pulmonar si los órganos genitales son ambivos o si hay masas que lo expliquen entonces digamos que para eso traje esta tabla para que veamos que la hipertensión pulmonar tiene bastantes etiologías pero lo que nosotros debemos hacer es guiarnos por estos cuatro principios lo primero es valoremos si los catéteres que estamos usando se pueden retirar y que puedan ser esta la causa que es una de las causas principales que es el simple estímulo mecánico del mismo dos evaluar qué tratamientos podrían estar ayudando a perpetuar esta hipertensión tres así hayamos determinado tenemos una hipertensión cumple y no tenemos aún la causa necesitamos tratarla pero no podemos bajar de una esa tensión arterial porque lo que podemos causar es un esquema cerebral o una hemorragia entonces digamos que necesitamos plantearnos una terapia objetivo y la terapia objetivo pues en este momento va a ser reducir la tensión arterial por un tercio de la diferencia entre el valor sistólico que tenemos y el valor sistólico máximo que debería tener un neonato para la edad y para el sexo entonces si digamos el límite para ese neonato es 97 y en nuestro neonato están 130 la diferencia van a ser 33 y un tercio de eso es 11 entonces para las primeras seis horas solo lo voy a propender que bajen 11 hacerlo poco a poco para tratar de evitar toda esa lesión y con esto pues acabo mi presentación espero que les sirva para saber escoger sus adecuados tratamientos y entender la fisiología siempre nos va a dar ese paso de más para darnos y tomar decisiones correctas para nuestros neonatos no sé ahora creo que vamos a pasar a la parte de las preguntas perfecto muchísimas muchísimas gracias doctora muchísimas gracias a todos un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo